Descarga gratis la aplicación de Televisentro. Disponible para Android e iOS. En el estudio de opinión pública número 92 de la prestigiosa encuesta CIDGALU realizada entre el 9 y 14 de enero del 2016, para ello se recogió una muestra de 1.210 personas de 18 años y más de edad, y distribuidos en todo el territorio nacional con excepción de los departamentos de Isla de la Bahía y gracias a Dios, el margen de errores de 2.82% y el nivel de confianza es del 95%. En relación a la preferencia de partido político, el grupo más grande de entrevistados dice que no tiene partido político preferido, entre los que sí tienen preferencia, en cuanto a partido, es el partido nacional el que más apoyo demuestra. La gráfica revela que no saben, no respondieron un 38%, partido nacional un 37%, partido liberal un 13%, partido libre un 7%, partido anticorrupción PAP un 4%, otros un 1%. En relación a las imágenes de figuras políticas a la evaluación de personalidades públicas, el excandidato presidencial y figura de la televisión nacional, Salvador Narrala, es el que provoca más opiniones favorables. En segundo lugar está el ciudadano presidente, Juan Orlando Hernández, Salvador Narrala, 60% favorable, de favorable, de favorable, de favorable, un 34%, Juan Orlando Hernández, favorable, un 45%, de favorable, un 46%, Manuel Zelaya Rosales, favorable, un 37%, de favorable, un 46%, Mauricio Villeda, favorable, un 35%, de favorable, un 30%, Oscar Álvarez, un 25%, de favorable, un 25%, de favorable, un 34%, Ricardo Álvarez, favorable, un 24%, de favorable, un 39%, y Gabriela Núñez, favorable, un 19%, de favorable, un 33%. Sobre la reelección presidencial, opinión acerca de la reelección presidencial de Juan Orlando Hernández, disposición a permitir su reelección inmediata, un 62% dicen no, un 31% dicen que sí. Opinión sobre el tiempo prudente, antes de la reelección presidencial, no a la reelección presidencial, un 46%, debería esperar cuatro u ocho años, antes de aspirar, de nuevo, un 22%, está bien la reelección inmediata, un 21%, no saben, un 11%. En relación a la aprobación de las labores del presidente Hernández, al ser consultados, si aprueban o desaprueban la gestión del gobernante, la mayoría contesta que la aprueba, la aprueban un 53%, la desaprueban un 41%, no saben, no respondieron, un 6%. Sobre la ciudad de San Pedro Sula, hay más opiniones negativas de la gestión de Armando Calidonio, muy algo bien, un 37%, muy algo mal, un 24%, regular, un 27%, no saben, no respondieron, un 12%. Sobre la ciudad de Tegucigalpa, la encuesta revela que sigue muy fuerte la aprobación de la labor de Tito Afura, como alcalde de la capital de Honduras, muy algo bien, un 89%, regular, un 6%, muy algo mal, un 2%, no saben, no respondieron, un 3%. En relación a los problemas de país, el problema principal es que hay mucho desempleo y ha crecido el tiempo la administración de Juan Orlando Hernández en la presidencia. Desempleo, un 44%, corrupción, un 20%, crimen y violencia, tráfico de drogas, un 13%, uso y tráfico de drogas, un 7%, costo de la vida, un 6%, falta de hospitales y salud, un 7%, otros, falta de vivienda, migración, desintegración familiar, malas carreteras, un 3%. Sobre temas de problemas familiares, identifique el desempleo como el principal problema del país a nivel de preocupación de la familia por el alto costo de la vida y los pagos no son suficientes para cubrir los costos de las necesidades mínimas. Costo de cubrir las necesidades mínimas básicas no alcanza el dinero, un 40%. El jefe del hogar u otro no tiene trabajo, un 21%. Hay mucho crimen y violencia en el barrio Colonia donde vive, un 10%. No hay atención médica adecuada, un 7%. El futuro de los niños, habrá oportunidad de empleo para ellos, un 7%. Falta de agua potable, un 3%. La educación que reciben jóvenes no es buena, un 3%. Viviendas en mal estado, un 2%. Y sobre el acuerdo de mover el aeropuerto de Toncontín entre los entrevistados, hay poco entusiasmo para el proyecto que trasladará el aeropuerto de la ciudad capital de Toncontín a Palmerola. No saben, no respondieron un 16%. Muy de acuerdo, un 20%. Algún acuerdo, un 14%. Algún desacuerdo, un 11%. Muy en desacuerdo, un 38%. Muy en desacuerdo, un 14%. 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 Gracias.